Muy buenas ejemplos y señores que no estáis Hoy vamos a hacer una de las cosas más difíciles que he hecho en mi canal En toda mi vida, creo yo Vamos a intentar lavar A mis mininos, vale Aquí está Wilson, no sé dónde estará Raspi La loca del coño No me muerdas, coño, es que ves Me cago en su puta No te he hecho nada, no te he hecho nada Es que esta puta loca tío, no estoy diciendo que esta puta loca Haz la croqueta Haz la croqueta Haz la croqueta Mi puta casa, macho Hay que lavarlas porque Están sucios porque nunca les he lavado en mi vida O sea, es algo que se supone que hay que hacer Una vez cada año o algo así Y es una tarea muy complicada Porque ya sabéis que a los gatos no les gusta nada el agua Así que esto puede salir O muy bien o muy mal Creo que va a ser lo segundo Wilson, ¿qué haces? Wilson, yo creo que con Wilson no va a haber problema, vale Pero... Vamos a ver, creo que aquí abajo está Gollum, vale La loca del coño Raspi, ¿estás aquí? Como no, siempre está aquí, mirala Es como un arpía Es como un dragón Ese es un maugo O sea, se tira debajo De esta mesa Toda su puta vida, sabes, y está llena de mierda O sea, ya hay que lavarte Raspi, tiene que estar limpia Que esto está lleno de mierda He comprado un montón de juguetes y comida Y cosas así ricas, vale Para que estén calmaditos y no se estresen Y me he visto en un tutorial, vale, de como lavar los gatos y eso Y vamos a seguirlo paso por paso, vale Porque esto es muy importante Porque no quiero que me arranquen un ojo o algo así, vale Porque es posible que intenten arañarme y atacarme de todas las maneras posibles Mira, mira como está este ya ¿Qué pasa, crack? Jefe tifón, espérate Te gusta, ¿eh? Te gusta, tiene muchos colorines Y cositas que cuelgan, eso te encanta ¿Eh? ¿Eh? Te gusta, ¿eh? Te gusta La bestia ha salido La bestia está saliendo Ah, la ha engancha La ha engancha, ¡suelta! Tengo un truco, ¿vale? Con Raspi, que es darle jamoncito Seguramente nada más abrir la neguera ha salado corriendo y se venga hacia aquí así que vamos a ver si funciona esta vaina Raspi comidita se lo va a comer todo Wilson ahora si ¿no? ahora si Raspi mire mire como viene ahora si eh ha salido a la cueva para alimentarte, para ponerte gorda hay que tirar Raspi no se vuelve a su cueva se ha vuelto a su cueva Raspi que tengo comida coño nos estamos ganando su confianza y su cariño para el momento la verdad vale pues antes de bañarles y toda la pesca hay que hacer una pequeña preparación vale hay que peinarlos hay que jugar con ellos vale para que no se estresen hay que darles algo rico de comer eso ya lo hemos hecho con Raspi y hay que preparar la bañera con con todas las cosas que hay que echarle y todas las cosas que hay que poner y eso así que vamos a por ello para esto va a hacer falta muchas toallas vale así que vamos a ir llenando la bañera hay que llenarla con agua tan tempradita ni muy caliente ni muy frio vale 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 el agua así está eeey que haces pues ya te vas a montar no te lo has preparado todavía uy no 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 le gusta están despechando algo eh están despechando algo que pasa cosita gordita vale yo creo que así está bien la temperatura está perfecta creo yo así que tenemos que llenar todo esto de toallitas vale lo que tenemos que hacer es dejar como una toallita aquí dentro vale para que tengan algo donde agarrarse sabes lo que te digo así que vamos a dejar esto aquí vale pues ya va el momento de la verdad oye chavon cariño te tienes que bañar nos vamos a bañar juntitos tu y yo entra entra tranquilo ya esta esto va a ir bien vale te lo prometo va a ser solo una vez en tu vida vale guapo hay que cerrar la puerta vale para que no escape según el tutorial que he visto ya ha llegado el momento la verdad a ver como lo hacemos oh oh se esta dando cuenta se esta dando cuenta se esta dando cuenta no le gusta querido se mira en el espejo esta diciendo por que yo sacadme de aqui hijos de puta es la primera vez vale así que no se como voy a reaccionar tranquilo oh vale mirad mira todo el pelo que esta soltando esto es que se esta estresando eh eso no es bueno eso no es bueno un poquito eh no 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 tranquilo tranquilo ay hijo de puta me esta dañando mucho Wilson cálmate te cortan las uñas que pasa nooo no quiere eh no quiere esto va a ser dificil mira como va a dejar la camiseta la puntita vale tranquilo 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 ay ves que bien no pasa nada no pasa nada venga 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 a ver te echamos un poquito de champu el champu ahí y ahora ahorita muy bien ves como no pasa nada ufff menos mal eh ay muy bien muy bien que es esto que es esto que esta pasando tranquilo ay ay muy bien muy bien no 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 pues estaba en Cityana muy bien tranquilo no 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 venga que grasa ay ay ahí apaguita que te vamos a hacer champu espérate no 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 que esta el aguardo no 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 tranquilo 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 shhh shhhh gu EPA Venga, venga, ya está, ya está, ya está, ya está, es casi, ya está, es casi, voy a ser, mira tu colita, ay pobrecito, pobrecito, que aclaramos esto, vale, sí, ya está, ya está, ya está, tranquilo, venga, ya está, ya está, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, voy a ser, madre mía, pero, pero, crack, va a quitarme, ahhh, venga, una toallita limpia, vamos a secarte ya, yo creo que estás bien, lo has hecho muy bien, campeón, lo has hecho muy bien, pobrecito, Se está haciendo pis, se está haciendo pis, no, se ha mirado encima, se está pobrecito, ay, 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 shh, así, lo secamos, y todo bien, ay, va a estar como nuevo, madre mía, se ha mirado encima el pobre, nunca he escuchado maullar de esa manera, tan dramática, muy bien, campeón, lo has hecho súper bien, a ver ahora la hermana, Mira, el alcohol aparece una rata, uy, se nota que ya está feliz, ya está como nuevo, eh, ¿a que sí? Ah, mira, mira esto que me ha hecho, mmm, fuck, duele, eh, o sea, parece una tontería, pero duele, o sea, fuck, eh, vale, si esto me lo ha hecho Wilson, que no es para nada agresivo, o sea, mira, yo con raspio, o sea, voy a necesitar protección especial, o sea, shit, Ha llegado el momento de la verdad, La bestia está descansando, la bestia está tranquilita, está peinada, está alimentada, yo creo que esto debería haber bien, le he puesto protección por si acaso, vale, porque no sabemos cuando nos puede saltar, o sea, he puesto extra de capas de ropa y todo para que no me enganche, ¿Qué pasa, Ranguila? Jefe, bien, atifón número uno, mastodonte mamut, ¿vas a salir de tu cueva? Muy bien, así sí, ¿ves? Es que la toco y ya está, ya se está quejando el tío, Venga, Raspi, no va a pasar nada, nos lo vamos a pasar súper bien, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Eh? Ni miau, ni pollas, ha llegado el momento, chicos, si muero hoy, recordadme como un héroe, No te he hecho nada, no te he hecho nada, Raspi, mira, a ti te voy a coger, te voy a tratar como una reina, ¿vale? Como una princesa, como una marquesa, te voy a enrollar en esto, ¿vale? Vamos a darle un poco de limos antes ¡Hija de puta! Empezamos bien ¡Empezamos de puta madre! ¡Ni miau ni pollas! Vale, Raspi Bueno, me voy a tapar esto porque verás tú que me arrancan un brazo aquí Venga, Raspi, si esto vale bien Si esto es por tu bien Esto es por el bien de todos, ¿vale? Para que no vuelas a Venecia Como una reina, ¿eh? Como una princesa Como un recién nacido ¡Naaaaaah! ¡Hija de puta! Casi, casi me corta, casi me corta las venas tú Casi me corta las putas venas Operación Raspi Yo tampoco quiero hacer esto, pero es que hay que hacerlo, o sea Vamos a ver Ay, venga, ya está Todo bien, todo correcto Y yo que me agregro, venga ¿No ves que no es tan malo? ¿Ves que no es tan malo? Aquí, ya está No, 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 no No, 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 tranquila, tranquila Vamos a echarle un poco de jaboncito, ¿vale? Vale, ahí, ahí Vamos a ir bien, quedando rotando, ¿vale? Ya está, ya está, está yendo todo bien Ahora solo hay que quitarte un poco el jabón, ¿vale? Y ya está, ya hemos terminado Super easy, super easy, está agarrada a mis huevos, o sea Está agarradísima a mis huevos, ¿no? Suéltalos ¡Ah! 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 Dios, voy a tener las piernas llenas de vida Ya está, ya está, ya está, tranquila, tranquila Tranquila, 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 tranquila Madre mía Sí, 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 ahora te seco, ahora te seco Madre mía, madre mía, madre mía, espérate Vamos a secarte, vamos a secarte, tranquila, tranquila Ay, ay Muy bien, muy bien, te has portado super bien Creía que me vas a arrancar la cabeza y no lo has hecho Muy bien, mira que bien Mira que bien Me puedo quitar esto ¡Uh! ¡Ah! Trabajo, bien, bien Mira que masajito le estoy haciendo y todo, ¿eh? O sea, lo estoy disfrutando Está aquí como un futbolista Después de acabar un partido ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos a comer ¡Raspi! Y tú sobre todo Y Raspi también, o sea, Raspi me ha sorprendido, ¿eh? O sea, bastante Así que así que un poco mojadito Pero bueno Esto es sincero Con el tipo mío que le gusta Que le gusta ¡Ja, ja, ja! A ver, ah, sí, nena Ah, sí Ah, sí Enseñales lo que tienes Enseñales todo lo que tienes ¡Ja, ja! Así que nada Ya sabéis Si queréis más vídeos Con mis gatos y esas cosillas ¡Dale a like, vale! Ha sido algo Random Algo nuevo Algo que nunca he hecho en mi canal Pero bueno Aquí está Espero que os haya gustado, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Guapos! ¡Chao! Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni